Y te digo, Jejo al volante. Jejo al volante. Vení, Jejo. Vamos, Jejo. Jejo al volante, el amigo del papá. Vení acá, Carly. Se le van subiendo los amigos. Se le van subiendo. La familia se le sube, Débora. Igual vos concentrate, Débora. No vayas a hacer cosas. Por ahí los tenés que bajar a todos y vuelven las nenas. Porque acá se define. La diferencia para Alejandra fue 833. O sea, vos tendrías que hacer menos de 223 de diferencia. ¿Cuánto tendría que hacer? Menos de 223 de diferencia. Si haces 22, 23, menos que eso, te llevas el cero kilómetro. No, no, estamos entre la clase de matemática y el auto cero kilómetro. Débora, ¿está claro? La diferencia tiene que ser menor a 223. Alejandra, preparada. Porque Alejandra, si hace más de 223 de diferencia, el auto te lo llevas vos, ¿eh? Y se bajan todos los de Santa Fe, de Ceres, de todos lados. Que ya está tocando bocina, Jejo. ¿Viste la pantallita, Jejo, lo que es? Es un espectáculo, un espectáculo. Un espectáculo. Preparada, Débora. Entonces, menos de 223 la diferencia. O por debajo, o por encima de los 20 litros. Mañana hay otro cero kilómetro en juego. Otro cero kilómetro en juego. Bueno, preparada, Débora. Lista, Débora. Se irán entonces a Ceres. Se irán a Carlos Paz, a donde quieran se van. Con este cero kilómetro, menos de 223. O por debajo, o por encima. Y si no, Alejandra festeja. Que tuvo 833 en las tres pruebas. Preparada. Lista. ¡Ya! Y ahí va. Buscando una diferencia menor. A 223. Para tener el mejor resultado, necesita menos de 223 de diferencia. Por debajo, o por encima. Señoras y señores, Débora ganó el cero kilómetro. Y el marido que la abraza. ¡Vamos! ¡Se llevó el cero kilómetro! ¡Bravísimo! 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 Perdón, se pasó. Oh, no, 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 gracias. Ganadora del cero kilómetro. Débora tiene Sucheri Carmen Barbieri Evangelina Atterson Santiago Borrego Nuestra invitada Juliana Nair Calvo y Guillermo Pocci Gracias Bravísimo Débora Felicitaciones Tenés el cero kilómetro Mariana Otro Otro cero kilómetro Chau, chau Se quedan con la noche perfecta Chau Se lo ganaste Se lo ganaste